y bueno, lo voy a decir, lo voy a cantar y bueno, que bonas bonasera, bonanote buongiorno buongiorno por la matina 29 de febrero se termina febrero hoy un día más nos dieron de changüí por si tenías algo que hacer en febrero y no llegabas te imaginas otro día, es el día de hoy no averigüé nada de los ñoquis voy a ir a un lugar y voy a pedir yo quiero, yo quiero no, hablo mucho yo quiero, yo quiero un ñoqui ñoqui, ñoqui, ñoqui ñoquis hay acá, así que ñoquili ¿te imaginas? deben odiarnos los italianos, los argentinos, pero Maradona Maradona, Napoli ¿qué más? el Papa ¿podés creer que tengo una persona que conozco? estoy a un grado de separación del Papa y le digo, escúchame voy a ir al Vaticano ¿me conseguís que el Papa me salude? que le pueda dar la mano al Papa o algo así no me dice, ¿cómo no, boludo? ¿cómo no? si el Papa somos argentinos ¿qué hace el Papa? ¿qué hace el Papa? ¿qué te va, loco? ¿qué motiva? porque vos pensás que el tipo era un sacerdote común y corriente ¿de pronto pasas al Papa y qué? ¿ahora qué? ¿qué onda? ¿de pronto que le dieron el password del Wi-Fi de Dios y entonces ahí podés hablar con el uno? no vos decís ¿qué hace, Papa? ¿cómo te va, loco? no lo podés creer ni vos, chabón decime la verdad yo creo que los primeros días no lo podés creer como que el primer día que el tipo le dice bueno, ok ganador a partir de ahora Francisco listo él hace todo le dan el beso la sandalia toda la historia le dan el coso le hacen los actos de no sé cuánto pum el pibe se va a dormir en un momento se queda solo quiero creer el Papa dice che, me estoy cagando ¿dónde es el baño? ah, no, Papa por acá y agarra la caca y es caca santa qué mierda bueno, todo el tipo va se queda solo el chabón dice boludo no lo puedo creer soy el Papa man hola hola Dios acá estoy ¿no? como que o se la cree ¿cómo es? se la cree o dice no, el orto que tuve qué bien que la hice porque caguea lo caguea el cardenal no sé qué lo caguea el cardenal no sé cuánto ahora el Papa soy yo ¿la piensa ese? el celular se lo deben sacar el número ese que tenía con el roaming de 54 911 y ahora pasó a ser ¿no? se lo deben sacar pero tiene un mensajito hola y los amigos todos del barrio ¿no? le dicen boludo sos vos el Papa chabón ¿no? le debe tirar sí, sí, lo que estoy acá boludo es espectacular el Papa dice es espectacular manda audio hola chicos ¿cómo va? escuchen boludo soy el Papa a chuparla vénganse ya para el Vaticano que hacemos un desconche acá consigo unos monaguillos no, no, bueno chicos y Agarra dice no, acá toca la campanita y te traen comida boludo tenés el cable tenés no sé todo internet recontra rápida el iPhone 94 vino Tim Cook mañana viene Tim Cook quiere darme el nuevo iPad no sé qué boludo es espectacular para mí tira esos mensajes no puede ser bueno la cuestión es que le digo ¿puedo ir a verlo el Papa? no, me dice así que no no voy a poder voy a ir al Vaticano pero no voy a poder ir a ver al Papa ¿qué onda? ¿cómo es? para mí para mí es una sorpresa cuando yo me dice vení te quieres saludar el Papa y comemos unas albóndigas con 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 tuco y y fideos con el Papa me parece deberías llevarle un regalito ¿no? ¿qué le llevo? ¿se acuerdan cuando el Papa fue apenas fue elegido Papa? a la semana fue la presidenta la nefasta esa de Cristina y le lleva un mate y le dice esto es un mate pero Flak hace una semana estaba en Berazategui ¿qué estás hablando? es espectacular Argentina es hermosa no lo entenderías bueno ¿cómo están? bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio desde lejos este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca hoy nos toca acá en este país tan lindo en la bota italiana 29 día lo ñoquis último día de febrero se terminó febrero con lo cual se terminó el año mi nombre es Max Goldenberg arroba goldenmax ahí me podés escribir yo respondo todo ¿eh? todo 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 a la tarantella tengo que comer postres acá también ahora que lo pienso la tarantella ¿no? la sopa inglesa pero esa es en Inglaterra pero la sopa inglesa es una torta ¿ustedes sabían? yo me enteré de grande quiero la sopa inglesa de postres y tener una torta un bizcochuelo ¿cómo? y la sopa no se llama así rarísimo muy extraño en fin ¿ustedes cómo le están pasando? ya jueves ya casi se terminan las vacaciones para mí me voy por la mitad pero ya se terminan las vacaciones ¿ustedes bien? ¿qué onda? ¿cómo? ¿cómo pinta todo esto? ¿pinta muñequito? ¿no? uy hace mucho que no canto hoy cumple año chispita y le quiero regalar la copa del primer premio que yo acabo de ganar casi me voy para abajo voy para arriba es así bueno vamos a escuchar acá en estos festejos en estos episodios especiales desde lejos vamos a escuchar así escuchamos el episodio 50 hoy vamos a escuchar el episodio 75 ¿por qué? porque se me canta los huevos no porque bueno para ir eligiendo escuchamos el 1 ah no ayer escuchamos el 1 antes de ayer escuchamos el 50 bueno no importa ya escuchamos el 50 escuchamos el 1 escuchamos el 100 vayamos al 75 ahora que no tengo ni idea cuál es lo escuchamos juntos yo lo voy a escuchar también lo escuchamos juntos ¿les parece? el segundo día más lindo de la semana ¿de qué te quejas? pasala bien divertite me gusta recibir sus mensajes estoy al día con los mensajes así que ustedes escriban que yo respondo igual pasala bien divirtámosnos estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta la vida realmente es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien divirtámosnos en serio me parece que es el objetivo que tenemos que tener todos o por lo menos es lo que yo aspiro para para mí para mis amigos para la gente que quiero para mi vida para este año creo que vale la pena nos escuchamos mañana yo grabo mañana esta pequeña introducción y después viene el episodio del recuerdo hasta que vuelva a Estados Unidos hacemos que como estas vacaciones son así es unas vacaciones del recuerdo para el recuerdo por el recuerdo por ustedes por mí epa bueno dale dale play nos encontramos mañana y disfruten del episodio 75 desde lejos original dale play hace 18 días fue la última vez que subí un episodio desde lejos y digo última vez como si hubiese pasado no sé siglos pero no fue tan tanto como las cosas que han pasado en este tiempo en principio yo me operé y por eso no pude estar con ustedes porque me operé de la boca nada grave igual gracias a ustedes que me contactaron por los distintos medios para preguntarme cómo estaba y demás muchas gracias fue una operación que me impedía hablar porque me dolía mucho entonces por eso no grabamos y en este tiempo como les decía sucedió un montón de cosas algunas feas algunas lindas pero no voy a hacer mucha mención al respecto más que decirles que le mando un saludo enorme gigante a Male Ginsberg que estuvo aquí en este podcast amiga que publicó algo muy doloroso en su página de Facebook vayan y leanlo sobre la violencia de género y le quiero mandar un beso gigante y desde acá no sé el total y absoluto apoyo y condena contra cualquier tipo de violencia en particular con las mujeres pero cualquier tipo de violencia que se ejerce desde la la fuerza de dispar entre varias personas entre un hombre que se aprovecha de una mujer por su por su fuerza por su diferencia física y por no entender que no significa no y por no entender que basta es basta un beso enorme a Male y a todas las mujeres en Argentina la estadística es tremenda una mujer muere cada 30 horas a manos de una violencia ejercida por un hombre es tremendo y no quería empezar este podcast de esta semana sin mencionarlo sin contarles que condeno absolutamente lo que está pasando y nada más Male un beso gigante y por otro lado la buena noticia es que ayer finalmente la Copa Davis quedó en manos de Argentina en un en un campeonato de tenis que es como si fuese ganar un mundial de fútbol para los que son futboleros para los que nos gusta el tenis ganar la Copa Davis por primera vez en la historia de la República Argentina es tremendo fue una hazaña absoluta de este grupo gigante de jugadores que dieron todo y dejaron todo de viste que muchas veces se decía de esto de que el tenis es tan individual que nunca la Argentina va a ganar una Copa Davis porque los argentinos son individualistas y que solo lo único que les interesa a los tenistas es la plata y jugar para ellos entonces nunca se van a poner de acuerdo bueno todo eso se fue tirado a la basura con este este grupo genial comandados por Daniel Orzanic ese es el capitán y del Bonis y del Potro y todos los que no pudieron estar Pico Mónaco todos 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 los que no pudieron estar en la cancha pero que formaron parte de este grupo increíble que hicieron historia ayer al ganar por primera vez y ser campeones del mundo en tenis por equipos esto es increíble lo que pasó una emoción inmensa y pasaron más cosas pero se las cuento cuando empecemos ¿no? ¿no? ¿empezamos? dale play y aquí estamos empezando el episodio setenta y cinco de este podcast que se llama desde lejos es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca desde lejos he venido solo buscando tu amor y si no lo encuentro yo aquí bueno y ahora ahora hablo después de no sé casi diez días sin poder hablar bien con todos ustedes y con nadie porque me operaron de la boca el que los problemas pueden hacer a mí que es no dejarme hablar me dolía mucho pero ya estoy bien gracias a todos por escribirme por las redes sociales mi nombre mi nombre es maxgoldenberg arroba goldenmax en twitter goldenmax en instagram también ahora estoy muy activo en instagram porque vieron que snapchat ya fue viste como es esto ya fue snapchat y no se sorprendan que lo termine comprando facebook pero ahora estoy en instagram así que síganme en instagram y que metemos en las instagram stories un montón de cositas todos los días el chiste cual es la canción bueno ahí estoy en instagram arroba goldenmax bueno y ahí me escribieron y me me mandaron mensajes de apolio con i con i con apolio que se escribe con todos sabemos con y de lluvia apoyo por por todos estos días que fue bueno la verdad que ya está hoy me sacaron los puntos y aquí estoy grabando este podcast aprovecho que yo sí puedo hablar para mandar un saludo enorme a matías y leer que no puede hablar no va a estar en el episodio porque está no sé él dice que estaba se sentía mal yo creo que las drogas el exceso de alcohol el show business viste porque él es un cantante y terminaron el show con box pop después de dos años bajaron de cartel entonces todo eso los excesos hacen que uno esté mal y cuando uno está mal no puede viste esto igual el día de hoy se descuenta del salario que gana acá desde lejos le digo a la producción no porque si no esto no puede ser pero bueno estos 20 días desde que no nos vimos les digo que por algún motivo que desconozco ustedes siguieron escuchando el podcast porque estaban mirando las estadísticas y son divinas son espectaculares muchas gracias a todos ustedes que están en Argentina que están en Estados Unidos en Costa Rica en México y en Colombia que es el top 5 donde más se escucha este podcast siempre que lo digo me muero de la vergüenza no puedo creer y de la emoción no de la vergüenza y de la emoción vergüenza es otra cosa vergüenza es pegar a las mujeres por ejemplo esa es hijaputez más que vergüenza estoy muy indignado con lo que está pasando les digo entonces que Argentina lidera como siempre pero después Estados Unidos muy cerca bueno y los países que les dije en la lista que es larga como esta hay Singapur apareció no entiendo quién en Singapur escúchete podcast pero bueno hola Singapur ¿cómo te va? ¿bien? ¿estás bien? hoy tenemos un episodio lindo muy lindo vamos a llamar a Sebastián Bornik un amigo que me hice en TEDxRegalPlata como siempre más amigo de todos y vamos a charlar sobre un flagelo posta este va a ser un episodio medio serio pero no escuchemos y les digo que hay una sorpresa muy grande pero eso va a pasar más adelante ahora lo voy a llamar a Sebastián Bornik para empezar a charlar sobre el grooming que tool es tremendo lo que está pasando en todos lados pero mejor que lo diga él a ver dejame que abro el Skype y lo liamo ¿vieron cuando ven esas películas que hay un tipito en una computadora en un bar y abre una pantalla de algo que se llamaba de OS ustedes no lo conocen los que escuchan este podcast cuando el de OS estaba ustedes no habían nacido pero es bueno que ven como codiguitos una pantalla en general negra con letras verdes y un cursor y un tipo toca 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 y pronto se prenden los semáforos le entran las computadoras de los demás y uno dice no seas boludo no compartas no compartas porque abrirte de tantas maneras tan fácil te puede jugar en contra bueno en este año conocí lamentablemente y voy a decir lamentablemente porque después o sea cuando lo conocí me cayó 10 puntos después empecé como a charlar un poquito más y dije uy ya estaba ya era tarde ya lo habíamos elegido Dorador de TED ya nos habíamos hecho como medios amigotes y bueno está acá en comunicación hola Sebastián Bornik ¿cómo te va? ¿se va bien? hola Max por suerte no pude escuchar la introducción no no te decía que eras un genio que eras un genio en esto en esto de la computación experto en seguridad informática igual es un título medio canchero es como si soy 007 bueno y eso que eso que que no digo que soy hacker porque de hecho no lo soy ya lo hablaremos pero pero bueno vende más aún ¿no? si si ni hablar ni hablar pero viste cuando cuando uno dice a mí me pasó bueno mi formación o deformación aunque la gente no lo pueda creer es de ciencias de la computación exactas eso es lo que estudié y cuando la gente se enteraba ahora ya por suerte no me pasa tanto pero al principio cuando yo laburaba de programador ese fue mi trabajo no había impresora que no funcionara que no pasara por mis manos ¿no te pasa eso? ah vos que estás en esto de la computación ¿sabes que no me anda la impresora? es insoportable si por dios ¿sabes que entiendo a los médicos que le debe pasar muy parecido? ah vos sos médico ¿sabes que cuando muevo el brazo no lo muevo más? totalmente no es constante es como que todavía hay tanto desconocimiento de la computación que es como todo un único rubro que no podés explicar de a buscar diferencias a mí me pasa a mí me pasa con internet me dice ah vos que estás en esto de internet así larga linda frase linda frase dice escúchame una web que venda tornillos que se si entra elboludosobo.com ¿qué querés que te diga? no y después está el otro tema que es que aún si lo supieras hacer es como que parece que si te dedicás a las computadoras siempre tenés tiempo o sea a veces te dicen bueno te puedo pasar mi computadora ah sí 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 está todo bien pero tampoco es que todo se arregla como en las películas con lo que arrancabas vos ¿no? no todo se arregla haciendo dos clics y no estoy todo el día al pedo ¿viste? no pero además es realmente las películas lo minimizan ¿viste? lo agarra un tipo abre una terminal en Starbucks escribe tres líneas de código y se empieza a hacer mi café gratis a todo el mundo ¿viste? una cosa loca es imposible pero bueno es la magia del cine pero dentro de tantos rubros de la seguridad informática este año Seba estuvo en TED y habló sobre grooming que es que posiblemente muchos de ustedes quizás no sepan de qué se trata porque es un término como hace unos años empezó a acuñarse el bullying es un término relativamente nuevo pero que tiene que ver con esta mega exposición que tenemos casi todos los que estamos en las redes sociales un montón que cuando sos adulto bueno qué sé yo pero cuando sos chico es muy difícil poner una barrera me pasa siendo padre de hijas adolescentes donde la exposición casi lo es todo y la cantidad de likes te abre puertas de una magnitud grande como una catedral es una cosa increíble pero es así y cuando se empiezan a mirar cuántos retuits tuviste para ver como una especie de competencia loca que yo lo hago con mis amigos porque somos todos grandotes pero las chicas y los chicos adolescentes es increíble como eso fue creciendo entonces el grooming en definitiva tiene que ver con esto es abrirse por exceso contame vos bueno si es bastante complicado el tema a mi también me sorprendió cuando lo empecé a conocer que es hay una disparidad en el grooming lo que pasa es que hay un adulto abusando digamos de un chico a través de internet el término abusando puede hacer un poco de ruido pero tiene que ver con un adulto que generalmente se hace pasar por otro chico y o después le termina pidiendo que le mande fotos de nudo o que prenda la cámara web y las cosas medio chanchas digamos por decirlo de alguna forma o bueno en algunos casos peores aún intenta concretar un encuentro físico pero digamos que es el acoso sexual llevado a internet pero digamos relacionado a la pedofilia o sea un adulto y un menor siempre tiene que estar esa disparidad claro tremendo además es esto en las redes sociales es tan fácil tomar otra personalidad porque son tres clics y tenés un perfil de facebook o twitter o lo que sea y bajás fotos de internet lo pones en cinco minutos sos otra persona y toda esa cosa de anonimato que le da y la impunidad porque por otro lado lo que también pasa es que justamente amparados en ese anonimato estos adultos después extorsionan a los chicos en publicar porque lo que después queda en internet está en internet entonces es tan indeleble que es tremendo y tenés al problema del anonimato y todo lo que tiene que ver con la prevención con lo difícil que es darse cuenta ahora vamos a hablar no es tan difícil y le damos algunos tips a los chicos después pero digamos sumado a eso esto que decís vos de la impunidad es concreta desde el punto de vista de la legislación es decir en muchos países todavía no está la legislación de grooming y en otros tantos el problema tiene que darse localmente para que la ley pueda aplicar es decir también tocó conocer casos de chicos que fueron digamos engañados por personas que estaban en otros países y ahí se puede pero es muy 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 complicado que eso avance a niveles de hacer una denuncia hoy por suerte acá en Argentina digamos y en varios países si es local se puede solucionar pero la mayoría de los casos no son locales claro el tipo viste está en otro país en otro lugar y es complicado y los pies no se dan cuenta oigan como un uso de internet muy ansioso la ansiedad esa ansiedad estamos todos ansiosos viste que internet nos volvió a todos más ansiosos si por supuesto ni hablar ni hablar discúlpame ni hablar hoy habíamos quedado con Sebastián en grabar y me mandó desde que salió desde donde estaba hasta donde está ahora me habrán mandado 223 mensajes diciendo me estoy subiendo al colectivo en 15 estoy estoy pasando al asiento del fondo en 12 estoy ¿sabes en qué me equivoqué? que pensé que veas un tipo ocupado entonces yo te quería estaba cuidando tu tiempo no estuviste muy bien además yo le dije no te preocupes yo estoy acá vos avísame pero bueno esa parte no llegó porque me iba diciendo estoy en el ascensor si se corta subo y estoy igual con tal remate que al final cuando llegué no me pudiste atender y tuve que estar esperando o sea parecíamos dos chiflados sí sí bueno bueno porque también se ve que hiciste no sé caca o algo y tardaste un cachito más no saquemos los trapitos al sol bueno complicado pero digo nos volvió asioso yo algo que cuento siempre vamos a contarlo de la forma más cuidada posible porque yo sé que tu podcast es así muy culto pero cuando yo era chico a vos te harás pasado vos sos un poco más un poquito más grande que yo gracias yo siempre pienso a ver vamos a decirlo de forma cuidada la primera vez que pude ver una foto de una mina en bolas sí era yo tenía no sé como 12 años no sé no sé si no tenía más pero y con unos amigos y lo que nos costó ir a un kiosco con muertos de vergüenza para comprar una revista que aparezca viste una play o una cosa decís toda una cosa y hoy los pibes tienen 6, 7 años hacen dos clics y ya están consumiendo no un par de tetas sino pornografía y pasada de rosca a veces entonces es muy difícil que esto todo al alcance de un clic y yo creo que eso yo no soy sociólogo pero creo que gran parte de la ansiedad es culpa de internet o sea hoy los chicos muchas veces están convencidos que todo se consigue con dos clics y lamentablemente la vida no es así y en esa ansiedad se potencia en la amistad se consigue en dos clics el amor se consigue en dos clics el sexo se consigue en dos clics y todo esto bueno termina perjudicando al grooming porque los chicos están así ansiosos y así de yo digo la enfermedad de clic rápido que lo importante es hacer clic no importa ni dónde ni cómo ni qué sí sí estoy de acuerdo con vos y además esta sensación de que la fama está al alcance de la mano por esto de youtube por esto por esto las redes sociales que generan tanto tanto de la nada que es esa sensación de estoy en contacto directo con mi público yo por mi compañía y estoy en contacto con youtubers un montón y la sensación es esa vos escuchás hablar a los chicos estos y es esto y yo no yo te recligo a mí no me jodas porque te publico un tweet y te hago mierda es cosa de decir pero qué estás hablando tweet haciendo qué te pasa pero bueno te decía que y aún así eso se puede hacer con cuidado me explico o sea aún más allá de esto digamos es como si vos el problema es cómo canalizamos la realidad para no convertir todo en un tema de ansiedad porque es verdad que hoy podés estar al alcance del público de ahí a que vos con un tweet hagas todo en un segundo o que un tipo que te conoció y en los cinco minutos te pensás que es el mejor amigo de tu vida o que cualquier cosa entonces está bueno todo esto que está pasando el tema es cómo lo hacemos o sea cómo nos cuidamos si es como todo es con responsabilidad dale para adelante que está buenísimo si viste de hecho yo le contaba hubo otro otro orador en TED que hablaba esto de criar a los hijos con miedo y de darles generar confianza para que ellos aprendan a cuidarse y a vivir teniendo cuidado no necesariamente volviéndose loco y yo le decía que me hizo reflexionar mucho respecto a mi charla porque nosotros trabajamos mucho esto con los padres porque el padre a la mínima que le contás estas cosas tiende a decir listo te prohíbo facebook no se pueden usar las redes sociales internet no sirve para nada que también son extremos erróneos que encima lo que termina generando es que los pibes no confíen en los padres en lugar de justamente generar una relación de confianza digamos vos ahí me contabas algo cuando nos saludamos al principio esto de darle la confianza para que cuando sean grandes los chicos puedan tomar sus propias decisiones digo yo no me imagino viste a mi viejo cuando yo era chico diciéndome no el fútbol no sirve para nada porque te podés lesionar y te podés agarrar fiebres hacia frío te prohíbo que mire fútbol que juegues al fútbol porque el fútbol es para tontos es una locura lo que te dije y hoy es lo que muchos adultos terminan haciendo con internet poniendo tu caso vos estás relacionado con internet pero nosotros lo vemos recorriendo a la Argentina que hay mucho rechazo y mucho adulto diciendo que no sirve para nada que es una cagada que es para tontos y no está bueno viste si 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 todos los extremos a mi cuando yo era chico no había internet no había celulares no había nada no soy tan grande pero no había nada de verdad y el gran temor de mi mamá era no aceptes caramelos de extraños eso es el grooming eso es el grooming Max son los caramelos de hoy claro me dice no aceptes caramelos de extraños y un día me pasó que iba a me tomaba el subte B para ir a obviamente Corrientes y y Canning no esa es otra vez esa es cuando era más grande y resulta que un tipo me dejó pasar en el subte y yo y que buena onda obviamente nada no pasó nada el tipo me dejó pasar y seguido y seguí a mi casa anoche y lo comenté ay hoy buena onda ah no como se puso mi vieja no no sé lo que fue bueno hoy como que hay tema de trasfondo viste nosotros a veces con la ONG hacemos eventos y los docentes y los padres los docentes sobre todo nos dicen bueno pero ustedes están pidiendo a los padres que se ocupen de cuidar a los chicos en internet cuando no se ocupan de nada y bueno está bien o sea uno tiene una lucha particular hay un contexto digamos social de desconexión entre chicos y adultos mucho más grande que nos excede pero bueno uno en la lucha la entiende igual digo este modelo de madre que vos contás viste es el que nosotros estábamos más acostumbrados viste padres que te cagaban a pedo si te equivocabas que te transmitían hasta un poco sus miedos y que te dejaban bien en claro cómo te tenían que cuidarte hay un problema de trasfondo pero bueno uno elige una lucha particular y que es lo que sabe hacer viste y nos metimos en esto que es que es la seguridad en internet obviamente a veces no alcanza y es cierto lo que nos dicen algunos docentes o algunos padres que es que si no hay conexión entre los padres y en chicos en otros aspectos porque los va a ver en estos si exacto yo en eso soy bastante con mis hijas con respecto al error se equivocan y les pego una patada en la cabeza se acabó es la única forma si uno aprende más bueno esta parte se puede editar no 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 porque así asocian viste porque si no es como que no entienden entonces la próxima vez bueno se va a correr cuando le pegue viste cualquier cosa yo no tengo hijos pero tengo un perro y también y bueno funciona vos a tu perro te come la comida hace pisadento una patada en la cabeza yo dejo que se golpee por ejemplo ahora le enseñé a subir la escalera pero para pero para que suba la escalera lo tuvo que dejar que se caiga 3, 4, 5 veces si bueno mi hija se sigue pero bueno así que vos tirate para atrás que yo te atajo y no la atajo la vida es otra cosa en la vida no te van a atajar caete y golpeate bueno se va pero bueno entonces que consejo rápido le podemos dar a los que están escuchando esto que tienen hijos y no saben cómo controlar que cómo hacen se ponen nerviosos le sacan internet le cambian el password no no tranquilo tranquilo son 2, 3 pavadas que pueden hacer la diferencia yo digamos no le vamos a arruinar que ya van a espero ya vean el video de mi charla digamos porque obviamente queremos que sea el video más visto en la historia pero por supuesto no ah bueno pero no pero digo yo un poco decía no es tan difícil o sea son pequeños diálogos pequeñas cosas o sea siempre yo invito a los adultos que a veces le tienen tanto miedo a internet a que piensen lo que vos me contabas antes esto del subte con cuántas pequeñas cosas nos enseñaron a cuidarnos en un montón de aspectos de nuestra vida yo no hice un curso para aprender a caminar por la calle o lo que fuera para cuidarme cuando salía o para cuidarme cuando manejaba son pequeños diálogos que existieron entre mis padres mis docentes y yo que ayudan entonces para tener estos pequeños diálogos el primer paso es asumir que hay que tener estos diálogos yo siempre digo que el paso uno es involucrarse o sea yo le pregunto a un padre ¿quién le va a enseñar a tu hijo a cortar con telero y cuchillo? ¿o quién le va a enseñar con tu hijo buenos modales? ¿o quién le va a enseñar a tu hijo a cuidarse cuando sale a bailar? y todos me van a decir nosotros y si le pregunto ¿quién le va a enseñar a tu hijo a cuidarse en las redes sociales me van a decir ah eso lo aprendes solo entonces para mí el primer paso es destruir este mito y hacernos cargo después de eso es leer un poco para aprender cuáles son esos consejos que ahora los vamos a dar muy rápidamente y después compartirlos pero compartirlos insisto con todo lo que venimos hablando Max desde un lugar muy tranquilo de lo más chico posible o sea no esperar hasta que ya sea tarde de lo más chico posible aclararles que internet está buenísimo pero que hay que cuidarse y que ese cuidarse es muy sencillo es cuidado con las aplicaciones que necesitarás en el teléfono que muchas pueden ser maliciosas y se pueden estar espiando me dijeron que ahora salió un muy buen capítulo en una serie llamada Black Mirror relacionado a esto de grooming que te voy a estar espiando buenísimo yo lo vi no lo vi aún lo vi la semana pasada es buenísimo entonces ojo con las aplicaciones que instalás porque pueden no ser lo que dicen entonces fijate desde dónde te la descargas cuál es la reputación que tiene esa esa aplicación si algún sitio de noticias de tecnología alertó sobre un mal uso mantener actualizada tu computadora para prevenir este tipo de cosas digamos tener un antivirus un firewall cuestiones básicas y después desde lo actitudinal desde lo actitudinal es esto de no volverse loco por la cantidad de amigos cuidado con la información que publicás no hables con desconocidos más que no hables es no aceptes caramelos a veces chicos que nos contestan yo quiero conocer gente nueva en internet está buenísimo pero en tanto y cuanto no sepas que es quien dice ser cuidado con la información que le das yo puedo hola cómo estás quién sos cómo te llamás no es lo mismo que mandar una foto en bolas entonces limitar la cantidad de información ¿entendés? entonces también está el adulto y dice no hables con desconocidos pero internet está hecho para hablar con desconocidos a veces entonces lo que nosotros le decimos a los chicos es en tanto y cuanto esa persona no sepas quién es usalo como está internet para tener cuestiones básicas los chicos cuando son los adolescentes a veces se quieren encontrar con alguien que conocieron bueno encontrarte en un lugar público que te acompañen tus amigos la primera vez o si sos más chico tus padres y si la persona que llega no tiene 14 años tiene 35 40 lo que sea das media vuelta y te vas porque estás en un shopping lleno de gente entonces cuestiones básicas viste acá hubo un caso muy conocido era en Bahía Blanca una chica 12 años que se fue a encontrar con una supuesta amiga de Facebook y cuando coordinaron el encuentro finalmente el asesino porque encima la terminó matando la chica le dijo bueno yo no puedo irte a buscar te voy a ir a buscar mi primo estas son las cosas que los chicos tienen que saber que no tienen que caer en esa trampa viste tienen que cuidarse entonces fíjate que no es tan complicado o sea después con estos consejos básicos vos usás internet sin problemas pero como adultos se los tienen que decir a los chicos y se los tienen que decir de lo más chicos posible no esperen a que tengan 15 años porque ya es tarde sí está bueno bueno es muy simple es que realmente es más simple lo que uno parece las cosas que uno no haría en la vida real uno no subiría como adulto como adulto no te subís a ningún lado pero pensándolo como adulto es que freno un auto totalmente dice vení vamos juntos que yo voy para allá y uno se sube no no te subís bueno esto es igual esto es igual el otro día si me permitís que te cuento en el Ministerio de Educación de Chile que muestran un chico que constantemente se burla de otros en internet y de golpe se burlan de él y se le complica y en un momento el pibe le da like a un comentario que dice algo así como no sé Martín no importa el nombre tus papás se separaron por tu culpa entonces cuando apareció esa imagen mensaje complicado los pibes se rieron en esa parte del video yo me decía pucha mirá las cosas que se ríen entonces le dije chico ustedes que son grandes si me permiten voy a hacer un ejercicio con ustedes algún voluntario que se haya reído en esta parte del video de todos los que se rieron obviamente ya los voluntarios mermaron a pesar de que se había reído casi todo el auditorio les da vergüenza reconocer que se habían reído y una chica se voluntarizó entonces yo me dió permítime quiero que pase pero con la mejor de las ondas no es que te quiero molestar le digo ¿sabes que mis viejos se separaron? mentira ¿sabes que mis viejos se separaron? ¿a vos te parece que se habrán separado por mi culpa? le digo la chica adelante frente a mí mirándome a la cara y la piba se quedó callada ¿viste? entonces le digo fíjense se moría vergüenza la piba ¿entendés? no me iba a decir nunca una cosa tan horrible mirándome a la cara entonces le digo usted tiene que pensar que está mirando a la cara a la otra persona cuando están hablando en internet porque es muy fácil agredir una computadora ¿viste? pero es muy canchero agredir una computadora o hacer clic en un mouse pero no se trata de esto ¿viste? la vida o sea de otro lado hay otra persona es lo mismo este mundo físico en el que vivimos o el mundo digital que pasa en internet pero bueno con los chicos más chicos cuidamos un poco más el mensaje pero los pibes estaban todos boquiabiertos diciendo son pequeños ejemplos que te muestran tiene sentido lo que pasa es que lo tienen tan internalizado que lo hacen sin pensarlo sinceramente y falta educación en tecnología internet lo hablábamos al principio internet es una cosa abstracta que nadie sabe muy bien cómo funciona y nadie te dijo que internet en realidad hace un montón de computadoras hace un montón de gente interconectado y nada más que eso entonces está como esa imagen viste que internet y no sé tiene que ver tiene que ver con la infancia donde la inocencia lo es todo entonces ¿por qué va a haber del otro lado un enfermo mental diciendo que es quien no es y yo soy un niño que lo único que quiero es jugar y pasarla bien? bien me hacés acordar que en esa charla también había padres y una madre un momento me levanta la mano y me dice pero está una pregunta yo ya hablé con mi hija de esto y tengo la sensación que igual le puede pasar ¿qué más puedo hacer? digo no ya está o sea le digo o sea no sé digamos muchos padres nos cuentan que está mal fumar y muchos pibes fuman o que está mal tomar alcohol y manejar y o sea la adolescencia a veces es una edad donde uno corre riesgo que no tiene que correr y no no vamos a cambiar la naturaleza de la adolescencia en donde una vez no toma conciencia los riesgos vos tu parte ya lo hiciste insistile seguila cuidando seguíselo repitiendo pero no hay una receta mágica para que los chicos no se equivoquen cuando son adolescentes por más feo que suene por más que uno me encantaría poder decir que lo tengo lo que digo pero lo importante es que vos te aseguras que hiciste tu parte que es que tu hija sepa que esto le puede pasar yo en mi adolescencia viste yo no sé yo era medio ñoño viste pero salí muy cuidadoso con esto de tomar y manejar y tenía amigos que no pero bueno pero todos sabíamos lo mismo todos sabíamos que estaba mal viste claro claro es el riesgo es la adolescencia es la adolescencia o sea los chicos a veces pierden noción de cuáles son los riesgos en esa edad y como te decía eso no lo vamos a cambiar pero lo que podemos cambiar también moló este podcast tiene la particularidad de que se escucha en un montón de países habla hispana porque si no no tiene sentido y esto es común a todos lo que tiene bueno lo que tiene bueno el grooming tremendo lo que tiene bueno el grooming lo que tiene bueno el grooming que está en todos lados del mundo bueno pero lo está entonces Seba de qué forma la gente puede saber más cómo si quieren charlar con vos cómo se contactan no sé cómo sería cómo es a mí me encontrás en cualquier lado Seba Bornik en Twitter en Snapchat como decís vos en Instagram en Facebook me encontrás y también digamos aunque inicialmente nuestra misión es para Argentina porque estamos acá y lo arrancamos acá nosotros tenemos la ONG Argentina Cibersegura pero hay un montón de materiales de concientización y yo veo las estadísticas del sitio web y llegan visitas de todos lados porque los materiales están ahí cada tanto van a tener que ver un boss en lugar de un tú pero nada más o sea así que Argentina Cibersegura hay un montón de material sobre cómo cuidarse y cada vez más orientado a los chicos hay un montón de cosas atrás antes vos decías esto de la pantalla verde de los hackers nosotros nos orientamos mucho más a la parte más social el ciberbullying el grooming pero pueden encontrar un montón de materiales ahí es tan importante para ustedes que están escuchando esto desde todos lados y que tienen contactos o primos o hijos o hermanos que son adolescentes preadolescentes es tan importante porque es una cuestión de prevención ni más ni menos entonces vayan y lean y aprendan porque de nuevo internet está buenísimo pero lo malo es que es indeleble está ahí y se queda para siempre Seba muchas gracias por tu tiempo un placer enorme sé que es un tipo muy ocupado bueno sí estoy con lo con vos y tengo que arreglar 60 computadoras las computadoras de la tía de la abuela que te fueron dejando ahí no 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 pasa nada más gracias a vos está bueno que la verdad que vos y todo el equipo de TED porque es un mensaje complicado el que nos tocó dar yo a veces envidiaba a otros oradores que tenían que hablar de temas más alegres viste pero realmente está bueno porque nada se multiplica el mensaje y tiene que llegar tiene que llegar a mucha gente así que te agradezco a vos y que tu podcast es uno de los más escuchados en español por lo que decís así que no confía en mí pero bueno sí sí lo es bueno lo único que te pido es ahora me pasas el password no mentira no sabes que para te voy una más sí claro por supuesto ahí viste que ahí se pueden truchar todas esas cosas viste hay mucha gente que les paga programadores para que construyan bots para por ejemplo truchar las visitas y aparecer número uno en los rankings las noticias más leídas el podcast más escuchado hay mucho mucho tráfico no sabía eso uy eso me interesa no no mentira en twitter pasa también eso viste de que muchos políticos viste hay muchas denuncias que se crean cuentas falsas después publican un tweet y tienen un montón de likes o un montón de fabs o lo que fuera y después te podés analizar y tiene un montón de fabs de perfiles de twitter que se crearon el día anterior y tienen tres followers hay como tú una movida y atrás también hay programadores y también hay informática así que sé que no es tu caso pero me quedas buscando lo pensé pensaba en eso hoy todo está atravesado por la informática y todo se puede romper sí sí por supuesto es el buen uso de las herramientas ni más ni menos gracias Seba exacto a vos más un abrazo entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven hay que aclarar que si bien homicida es el que mata un hombre regicida el que mata un rey la palabra suicida no significa como muchos creen el que mata un suizo no un suicida es alguien que se quita la vida a sui mismo la mayoría de las religiones condenan el suicidio pero las leyes no pueden hacerlo ya que el cuerpo del delito y el del delincuente en este caso son la misma cosa sin embargo las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio cuando el suicida ha fracasado en algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa que Mastro Piero compuso por encargo del SEAS Centro Estatal de Asistencia al Suicida de Asistencia a potenciales suicidas de Asistencia Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida En este momento todos nuestros operadores están ocupados Mientras espera ser atendido le ofrecemos nuestra música tranquilizante Preparada por los expertos del centro Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue Nuestros problemas son solo bobadas Siempre hay personas más desgraciadas La vida los atrapa como en una red Y es tan peor que nosotros Por ejemplo Usted Olvida esas nubres ideas Va bien, todo va bien Olvídate, debes olvidarte Va bien, todo va bien Ya lo has olvidado Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar No, no Todo va bien Todo va bien Muy bien Bien Bastante bien Casi bien Mal ¿Problemas? A los problemas, dígale No me importa Este tiene grandes deudas No me importa No me importa No me importa Este es muy tartamudo No me importa No me me importa A este su mujer lo engaña No me importa No me importa Lo engaña con un barbudo No me importa Elegante y muy forzudo No me importa Le decimos el cornú No me importa No me importa Centro estatal de asistencia al suicida Buenas noches ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe La vida es hermosa Sí, lo escucho Ajá 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 Opa Pero hombre, no se preocupe La vida es hermosa Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar Para ser feliz Dígame qué edad tiene Ja, 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 ja Si no le quedan tantos Pero yo siempre digo que la vida es hermosa Que la vida merece ser vivida En cambio la muerte merece ser morida Ajá Es muy bueno, muchas gracias El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426-8 Deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe La vida es hermosa El Estado lo cuida Ya me siento mejor Porque me ayudará el Estado Ya me siento mejor Mejor me siento a esperar sentado ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado El dinero no le alcanza No me lo diga a mí Tampoco me alcanza para nada No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí Me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad Con esa miseria no me alcanza para nada Las deudas crecen, sí señor Tres créditos tengo No, no sé ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto Les juro que me dan ganas de matarme ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo Ni para este trabajo sirvo El otro día llamó un hombre Solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó Sí, pero él no quería suicidarse Había llamado equivocado Hay personas que viajan un montón Por ejemplo, ustedes saben que escuchan esto Que yo viajo bastante a Argentina Y que viajo también acá por el interior de Estados Unidos Y que uno va para acá, para allá con la compu Y siempre te quedas o sin carga O no sé, necesitas mal lugar Y haces viajes cortos Pero necesitas la mochila, es una cagada Bueno, viste que te pones a pensar ¿De qué forma alguien puede solucionarme este quilombo? Y resulta, no va que hay un pibe y un grupo de pibes Que se les ocurrió una solución genial Pero no la voy a contar yo La va a contar él Estoy en comunicación Sí, señora, sí, señor Después de un montón de tiempo que nos debemos un Skype Porque en la modernidad siempre se deben Skypes En vez de verse en cuentos en persona Pero bueno, es lo que hay Estoy en comunicación Sí, señora, sí, señor Con Diegos Diegos Por hacerme cachero Diego Ságil Diego, ¿cómo te va? Hola Max, ¿cómo estás? Un gustazo estar charlando con vos Viste que me hice canchero y al final la cagué Al final, Diegos Todo bien, todo bien Lo que pasa es que valen por un montón Che, ¿me contás cómo se te ocurrió O cómo fue la gestación de Blue Smart? Que es esta valija Bueno, ahora lo vas a contar vos Pero para la gilada es una valija inteligente ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es Ahora te cuento Mirá, yo llevo bastante estando desde lejos Así que por eso soy fan también de tu podcast Muy bien Me fui, soy de Tucumán originariamente Y me fui primero Cuando terminé la universidad Me fui a hacer un máster en Barcelona Viví ahí dos años Y esos dos años Cada mango que tenía Y cada momento que tenía Los fines de semana Me escapaba a mochilear por Europa Viste que es bastante fácil Te subís a un tren Y te vas y te quedás en un hostel Por dos mangos Y viajé bastante por Europa Y me hice fanático de viajar Y de conocer lugares Y después de eso Conseguí una pasantía en Nueva York Y así llegué a Estados Unidos Y después de hacer esta pasantía Me agarró el bichito emprendedor Y decidí lanzarme con mi primer proyecto Que fue una app móvil Para reservar hostels Que era básicamente lo que necesitaba En ese momento El iPhone había salido hace poco Y no había muchas apps en el App Store Y bueno, con un amigo colombiano Y después armó todo un grupo alrededor Hicimos una de las primeras apps Para reservar hostels Y bueno, ese emprendimiento Después terminó siendo adquirido Por la agencia de viaje Para estudiantes más grande De acá de Estados Unidos Que está en Boston Y bueno, justo después de que eso pasó Compré un montón de regalos de Navidad Y me fui a visitar a mi vieja Y a mi familia en Tucumán Y cuando llego a Buenos Aires No llegó la valija No, que nos ha pasado Nos ha pasado a todos Los que me dejaron mucho Siempre decís Uy no, ¿qué pasó? Tal cual Bueno, acá había una conexión en Panamá Y me parece que era la valija Que se quedó en Panamá Y nada Eso me puso a pensar En el problema de las valijas perdidas Y también obviamente Como ya llevaba varios años de viajero Como vos decís Tenía bastante presente Que había oportunidades de mejora Digamos En valijas y mochilas y todo Y bueno, y un día estaba Pero obviamente yo venía del mundo del software No tenía ni idea del mundo del producto físico De fabricar algo, etcétera Y un día me tomo un café Con un amigo Tommy Pierucci Que él venía del mundo De hacer producto físico Había hecho dos emprendimientos Donde había Primero hecho Hizo la primera empresa De usos de egresado de Argentina Y ahora una de las más grandes en Argentina Para, para, para Es buenísimo Hizo la primera empresa Es genial ¿Sabés qué? Una de las cosas que me pasa De hablar con colegas emprendedores Y todas las experiencias Cada uno de nosotros tenemos Es cómo va surgiendo Viste el plan Que nada es casualidad No es una construcción De un montón de experiencias Que va pasando Pero de pronto dices Sí, con quien no las tengo Bueno, hablé con tal Que es el que hizo la primera Empresa de buzos De viaje egresado Es genial Es genial Sí, sí, sí Totalmente Y bueno, él Curiosamente Los dos habíamos empezado Con el mundo estudiantil Yo con hostels Y él con buzos egresado Y ahí él hizo otra empresa Donde hacía Productos físicos Para Disney Y para otras empresas Fabricados en China Entonces había viajado A China un montón de veces Y entendía Cómo venía la mano De desarrollar Y fabricar un producto En China Y bueno Un día tomando un café En Nueva York Le cuento Esta semilla de idea Y que un poco Viste Cómo puede ser De que la última innovación De las valijas Sea ponerle ruedas Y eso pasó en los 70 Y ahora tenemos Teléfonos inteligentes Y relojes inteligentes Cómo puede ser De que no hay todavía Alguien que haya traído Esta tecnología Al mundo de las valijas Y bueno Tommy se copó con la idea Empezó a construir Sobre mi idea inicial Y nada Los dos nos súper entusiasmamos Y él me dijo Mira mañana Me tomo un avión a China Y me voy a buscar Fábricas de valijas Y empezamos a armar Un equipo Y bueno Al día siguiente Llamamos a Alejo Que era un diseñador industrial Es un diseñador industrial A Martín Que es un ingeniero Que estaba Un chico de Neuquén Que estaba haciendo Un doctorado En Rochester Y estaba ahí laburando Con un proyecto Con la NASA Para trackear satélites Viste estos diamantes Perdidos en medio de la nada Tal cual El chabón no tenía Twitter, Facebook Nada Estaba que era como Una rata de laboratorio Ahí metida En este Research Lab En Rochester Y bueno Se terminó uniendo al equipo Y él es el CTO El que desarrolló Toda la parte De la electrónica Y la mecánica Y bueno Se armó el equipito Y decidimos lanzar este producto Y ahora te cuento Que es el producto Que era la pregunta Me fui por las ramas No, no, no Pero está bien Porque está bien Que lo hayas hecho Porque a mí me interesa mucho Que cuando tengo la posibilidad En el podcast Sobre todo Porque en la vida Normal Común y corriente Tengo la suerte Tengo la suerte De hablar con un montón De colegas Pero en el podcast Debería hacerlo más seguido Está genial ver como Todo esto que te decía recién Es como una construcción Sobre la experiencia Que uno va teniendo Es decir Vos por irte de mochilero Por Europa Recabaste un montón De información Para los hostels Pero además De tanto viajar También se te escapaba La valija No te llega Más la comodidad Más el tracking Y conociste a aquel Que era el de los viajes Los buses de viaje egresados Y con el otro Que estaba ahí En un bar Y que era un super genio Tecnológico Entonces como todas las piezas Se van uniendo Al final del camino Sí, totalmente Es muy loco Cuando lo ves hacia atrás Bueno, un poco esto Que decía Steve Jobs En el discurso Viste De connect the dots Conectar los puntos Es muy loco Hacia atrás Cuando ves Como las casualidades Juegan mucho Y ahí te das cuenta También de que la suerte La suerte Tiene mucho Mucho influencia En que te vaya bien En un proyecto Pero sí Es muy loco Como todas estas conexiones Se van dando Tanto ideas Como personas Y circunstancias Que se van dando Y bueno Así llegamos A decir Ok Como si Si tuviéramos que Diseñar una valija En el siglo XXI Con toda la tecnología Que tenemos hoy Y tratando de resolver Todos los problemas Que tiene un viajero moderno ¿Cómo lo haríamos? Y que obviamente Sea Posible Y que sea dentro Un costo razonable Para que la gente Pueda comprarla Digamos Claro Porque además Tenés la barrera De adopción Es decir La gente Por más que Como decías vos Es un Un artefacto La valija No sé ¿Qué es? Sí Un artefacto Que lo único Que hizo como máximo Es que Hicieron las rueditas 4x4 Que no Me refiero A no las que tenés Que estar empujando Sino que Arrastrando Sino que las llevas Y giran en sí mismo Sobre su mismo eje Esa es como la máxima La máxima evolución Que tuvo En los últimos 25 años ¿No? Porque después los cierres Son lo mismo Más combinación Menos combinación Dura Blanda Pero es la misma Valija de siempre Sí Tal cual ¿Cómo hacés para que un tipo Que está acostumbrado a eso Y a la comodidad De tener un producto Que ya está acostumbrado Y que no quiere evolucionar Porque en general Aunque ustedes Queridos oyentes Opinen y crean lo contrario La gente No le gusta Evolucionar muchísimo Sobre algo que está acostumbrado Uno Si vos te digo Mirá Hay una ducha Que cuando vos te metés abajo Se prende Te tira jabón solo Shampoo Y que resulta que Y me dicen Ah dejame la ducha de siempre Que yo toco las dos valijas ¿Viste? Es buena esa idea ¿Viste? Ya el monocomando En las valijas El monocomando En las duchas Es un quilombo ¿Viste? Que no sabés Cuando vas a los hoteles Que tenés esas Las manijas raras Y no sé si es frío Para qué lado está el caliente El frío Bueno imaginate con una valija Sí Tal cual Siempre hay como una especie de Especialmente para la mayoría De la gente Hay como una especie de barrera Donde A ver Que otro la pruebe primero Y me digas Si está bueno o no Entonces por eso Tenés que empezar Con lo que Acá le dicen Los early adopters Los adoptadores tempranos La gente que le gusta Probar todos los chiches Antes que nadie Y de ahí Bueno tenés que ser capaz De a través del marketing Y del boca a boca Pasar del El adoptador temprano A la mayoría Digamos Y en eso estamos nosotros ahora Pero bueno Volviendo A Entonces dijimos Que él tendría que tener Este producto En esta época Y dijimos bueno Se pierden 25 millones De valijas cada año Lo cual es un gran problema Para los viajeros 25 millones Claro bueno Viaja Imagínense la cantidad De gente que hay Igual 25 ¿Y dónde van a Se pierden? Van a parar A la nada misma Hay como una Como una Un galpón En Alabama Que donde terminan Todas las valijas Las fotos son bastante Locas Porque generan Galpones llenos de valijas Es la muerte Viste Es como la muerte En el Toy Story De las valijas Es la muerte Es el retiro O sea es que Ese es el geriátrico De las valijas Tal cual Y después creo que Hacen tipo feria americana Y venden lo que había adentro Después que pasa cierto tiempo ¿Me estás jodiendo en serio? ¿Me decís? Sí, sí, sí Buenísimo Yo me quiero anotar ahí Muy bueno Y bueno Y hay muchas que se recuperan Pero hay muchas que se pierden Definitivamente Con lo cual Bueno Para eso dijimos ¿Qué pasa si le ponemos Un GPS? Y bueno Ahí fue Viste Todo un desafío técnico De cómo hacer Para que el GPS El GPS te da la dirección Pero cómo hacer Para que te la mande A la ubicación Entonces le pusimos Una SIM card Adentro Y tiene básicamente Te manda un mensaje De texto La valija Vos le mandas Un mensaje de texto A la valija Le preguntas ¿Dónde estás? La valija Le pregunta A los satélites En el espacio Su ubicación Y ahí te manda Un mensaje de texto De vuelta Diciéndote ¿Dónde está? Y ahí hicimos Un partnership Con Telefónica Y Telefónica Nos provee Las SIM cards Así que Ese fue Una de las principales Features Y ahí le pusimos Un sensor de peso Para saber De antemano Si es que te van A dejar llevarla Dentro del avión O no Porque cada vez Más las aerolíneas Te ponen un límite Al peso Y si te pasas Del peso O la tenés que despachar O te cobran Así que le pusimos Un sensor de peso Y una app En el teléfono Te dice el peso Le pusimos Un candado digital Donde podés abrir Y cerrarla Remotamente Del celular Y no tenés que llevar Candado O llavecita Y le pusimos Un puerto USB Y una batería Dentro Por un lado Para que le dé energía Al sistema Y por otro lado Para cargar tu celular Entonces podés Enchufar el celular Y cargarlo Hasta 5 veces Impresionante Y después la valija Que cargarla Antes de salir Así es Así es Un par de horas Antes de salir Y después Bueno la app Te da un montón De estadísticas De dónde estuvo La valija Podés poner Los lugares Donde estuviste En el mundo Y bueno Ahí tenemos Muchas ideas De cómo podemos Usar los datos Que vamos Colectando Para darle Más información Al viajero Y bueno Después el diseño Industrial También le pusimos Bastante cariño Le pusimos Un pocket En el frente Un bolsillo En el frente Para poner La computadora Unas ruedas Viste Que están bastante buenas Que se resisten Más que cualquier otra rueda Así que Nada Tratamos de traerle Toda la innovación Que se podía Dentro de las De las limitaciones Que había Digamos Sí claro Y la experiencia De usuario Está buenísima Por cierto La tuya Está llegando esta semana Debería estar llegando Esta semana Qué emoción Me vuelvo loco Gracias Espero que después Me des tu feedback Por supuesto Todos mis amigos Que la tienen Están Están Asombrados Primero Y muy conformes Después O sea Porque primero Te asombras Y después La usás Y además Ya se le buscas La excusa Ya la empiezan a usar Para cualquier cosa Van a cualquier lado Y la usan Es muy cómoda Es muy linda La pueden chequear Pueden entrar Si estás escuchando esto Es porque Estás un poquito Más tecnológico Que tu vieja Que escucha Radio del Plata Desde las 7 de la mañana No tu vieja Dieguito Sino los que escuchan esto Que quizá tu vieja También escucha Radio del Plata Pero Bueno Porque con el podcast Un poco es eso Viste Es como salir De la radio tradicional Que uno tiene en el auto Y empezás en el auto A escuchar podcast En vez de En vez de escuchar La radio de siempre Entran a Bluesmart.com Ahí lo tienen Pueden mirar Ahora estuve Obviamente Mirando Siguiendo a usted En las redes sociales También lo puede seguir a Diego Que sacaron otro modelo ¿No? Si Sacamos un modelo Que es como una versión Más premium Donde le mejoramos Varias cosas A nivel materiales Y A nivel detalles Si Detalles Digamos De materialidad Y de finalización Digamos Y es un paso intermedio Hacia Seguir mejorando Tiene que ser una mejora continua ¿No? Así que el año que viene Estamos pensando en lanzar Otros productos Y bueno Mientras tanto Vamos haciendo mejoras Continuas Che ¿Y cómo A ver Productos Tipo Otros tipos Tipos de valijas O productos moviéndose A No sé Otros mochilas Y todas esas cosas Si Vamos a seguir En el mundo De viajes Y de moverse De un lado a otro Llevando cosas Y vamos a ir Expandiéndonos gradualmente ¿No? Que bueno Así que hoy por hoy Tenemos un solo tamaño Y se van a venir tamaños Y cosas así Buenísimo Y cómo Viste porque A ver A mí nunca me tocó Trabajar en ningún Emprendimiento Que tenga que ver Con cosas físicas Como decís vos Esta fue tu primera experiencia También Y viste que siempre A nivel producto En la web O digital Uno Nunca está conforme Y le agrega esta cosita Y siempre termina En algunos casos Es más caro que otros Pero en general Es relativamente Cost effective Porque tenés tu equipo Y son features En este caso Ustedes tienen que Pensar muchísimo Cada vez que le agregan Alguna cosita Porque impacta Impacta en la línea De producción ¿Cómo funciona eso? Totalmente De hecho Hasta el embalaje Viste uno Después de haber Trabajado en este proyecto Ahora veo todos Los productos De otras empresas De otras marcas Y le ves todos los detalles Por ejemplo Las cajitas Que en las que te vienen Los productos de Apple Viste la cajita del iPhone Cuesta fortunas Esa cajita blanquita Viste con todos los Plastiquitos adentro Sí Cuesta fortunas Bueno de hecho De hecho hace Hace muy pocos días Me llegó Mi flamante iPhone 7 Sí Y uno de los cambios Que noté Para mal Es que la cajita Donde vienen los auriculares Ahora no es más Viste que siempre Estaba esa cajita divina De plástico Con un acrilico Bueno Ahora es un cacho de cartón Tremendo Te juro Me llamó mucho la atención Es un cacho de cartón Donde está enrollado En los auriculares Claro Y atrás le agregaron El adaptador Del jack Que no tiene más De audio Entonces le agregaron Ese cablecito Es raro Porque siempre Apple Viste No es catima En ese tipo de cosas Y subió la barba Violentamente Para otras empresas Cuando se trata De packaging Pero todas esas cosas Cuestan un montón de guita Como vos decís Cada pequeña decisión Que vas tomando Afecta el costo Del producto Y ahí La otra parte Que también Yo no me había dado Nunca me hubiera imaginado Antes de meterme En este mundo Es que también Una vez que se cierra El diseño Se cierra Y si querés hacerle un cambio Esperás hasta el año que viene ¿Entendés? O sea No es como en software Que vos decís Che Estás haciendo cambios Todo el tiempo Acá podés ir Haciendo una mejora continua Pero es muy gradual Y un error Te cuesta meses Así que Bastante complicado Es tremendo Es estas decisiones Que impactan tanto Por eso A veces uno Como consumidor De productos Yo que eso Me defino Y me asumo Como fanboy de Apple ¿No? Es como Decís dale Largalo Largalo Claro Pero no Porque cada cosita Que le erraste Y es un año De laburo Que lo tirás a la basura O tenés que salir A producirlo Hasta que sale Hasta que vuelve O si salís demasiado temprano Sin hacer suficiente control De calidad Te pasa lo que le pasó A Samsung Con el Note 7 ¿Viste? Que la batería tremendo Le costó billones de dólares Es tremendo A ver Les cuento El producto Que sacó Samsung Un poco a las apuradas Dicen que es para competirle A la andanada De Apple Con el iPhone 7 El iPad Pro Y toda esta historia Salieron Con unos Unos devices Que es como El Note 7 Es como una especie de iPad Pero de la versión de Samsung O un celular Es como el iPhone 7 Porque ni siquiera Está como en el medio Del iPhone 7 Y del iPad Pero para que sea una idea Es una tabletita Un poquito más grande De un teléfono Que vino malo Y a la gente Le explotaba Mientras le usaba Una cosa de loco Imagínate Que estás hablando con alguien Y te explota el teléfono En la oreja O lo tenés apoyado O lo estás usando Y se recalienta Y explota Lo que terminó pasando Es que Samsung tuvo que decirle A todo el mundo Bueno Devolvélo Te devuelvo la plata Con todo lo que significó Que ni siquiera Fue eso solo Es gente Yéndose de Samsung A otras marcas Porque le pierde la confianza Es una cosa Es una mala decisión estratégica De salir rápido Para ganarle al iPhone 7 Es algo sin precedentes Es algo sin precedentes En la historia Me parece No hay algo muy loco No sé si viste Cuando estuviste viajando Hace poco En los aeropuertos Ahora hay carteles Que te dicen Tipo Si tenés un Samsung 7 No podés entrar al vuelo Al principio decían Tremendo 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 Yo no sé si Mirá Motorola y Nokia Murieron por mucho menos que eso Así que no sé Pero bueno Todo eso es para decirte Cuán difícil es el mundo De producto físico No es fácil No no Es increíble La verdad que Y lo que se ve Desde afuera Y de nuevo Por los reviews Es espectacular Es espectacular Si si Por suerte Por suerte Fuimos Fuimos mejorando mucho Del primer producto Que salió de la línea A hoy Y bueno Ahí vamos Porque está bueno ver Los clientes contentos Muy bueno Y ahora estás instalado Acá en Estados Unidos ¿No? Si Estamos en Yo estoy en Nueva York Tenemos una oficina En Buenos Aires Muy linda En Palermo Donde estamos armando Un equipo bastante copado De software Y de diseño Y de todo un poco Y ahí tenemos Una oficinita En Hong Kong Desde donde controlamos La producción Que es en Shenzhen Mira Que grande Y yo me paso viajando Un poco entre Los diferentes lugares Todos viajamos bastante Ahora decime Si te imaginabas No sé En aquellas tardes Tucumanas Sí Jugando Ahí con tus amigos Que ibas a terminar En Commute De entre Nueva York Buenos Aires Hong Kong Vendiendo valijas La verdad que La vida es increíble Nunca me hubiera imaginado Mi vieja todavía Me lo dice Nunca me hubiera imaginado Que termine así Yo ni siquiera soy De la capital de Tucumán Soy de Concepción Que es una ciudad al sur Una ciudad chiquita Así que No, la verdad que La vida Te sorprende a veces Con las cosas A los lugares Donde lleva Y uno va yendo Donde puede Para los que escuchan Esto es de otro país Que no es Argentina Les cuento que Tucumán Es una provincia O si no entienden El concepto de provincia Un estado Supongamos En la República Argentina Muy chiquito O sea que Está en el centro norte Del país Muy chiquito Imagínense Que Diego Vivía en las afueras O sea que Desde ahí Al mundo Impresionante Diego Como dice Piñón fijo En el interior Del interior Claro No se puede ir No hay más Es eso Y se termina Es increíble Bueno Che Diego Mil gracias Por tu tiempo Espectacular La historia Bluesmart Yo los vengo Siguiendo hace un montón Siempre Por distintos motivos Nunca nos conectamos Esa es la verdad La pura verdad Es esa Pero bueno Ya nos tendremos Que hacer un café O una cerveza pronto Lo vamos a hacer Y para todos ustedes Que viajan Que viajan Y que no saben Viste esto Decir qué carajo Pasó con mi valija O Qué es lo que me pasa a mí Que es que me quedo sin carga Porque me la paso boludeando Como dice mi hija Pero Qué pasa que boludeas tanto Esa es mi hija Imagínate mi esposa Lo que opina de mí Y ni te cuento mi mamá Que no entiende No entiende nada Además Vi que estás mandando videitos Por Instagram Y eso te chupa Bastante batería Me parece Instagram como loco Mirá La modernidad De las distintas redes sociales Hace que uno sea Un estratega Que reíte de El desembarco en Normandía Porque es como que Estás diciendo Bueno grabo Pero subo después Lo que pasa Que el problema Que tienen ahora Si vos querés Ya nos digregamos Estaba despidiendo Pero los que Usan mucho Las redes sociales Usamos Si es Instagram No pasa nada Si vas al feed De Instagram Pero viste que Instagram uno Tiende a Es una tontería Total Pero tiende a cuidarlo Un poquito más Instagram va Las fotos de los atardeceres No va la boludez Va un atardecer Un sándwich Con un super foco En cambio En los stories Pones cualquier cosa Claro Viste que los stories Desaparece después Claro Se va a las 24 horas El problema Es que no te deja Hacer upload Instagram De cualquier cosa O sea te deja hacer upload Solamente lo que vos generaste Las últimas 24 horas Con lo cual Si yo grabo un video hoy Y lo subo el miércoles No puedo Entonces por eso Hay que Bueno les cuento Porque no es tan fácil Ser un pelotudo Viste Diego te mando Un abrazo enorme Una última cosa Max Acordate que creamos Un código de descuento Para los oyentes Desde lejos Si ponen desde lejos Tienen un 10% de descuento Pará 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 No me tomó por sorpresa No mentira No me tomó por sorpresa Quería que lo diga Bueno lo decías Bueno es buenísimo Lo que acaba de decir Diego Escucharon bien Si vos te querés comprar una valija Y escuchaste esto Y te picó la curiosidad Primero entra a bluesmart.com Ahí vas a ver Está buenísima La verdad que la valija Está espectacular Cuando la pruebe Les voy a dar mi honesta opinión Pero por lo que Todos mis amigos que la tienen Están felices Y además les provee Un montón de servicios Que una valija tradicional No les provee Que está buenísimo Entonces si vos que viajas mucho Y que escuchás esto Y tenés ganas de comprarte una valija Usá el código Desde lejos Dentro del sitio de bluesmart Cuando lo compras Y te ganás un Descointy Muy buen Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Bluesmart Anunciante exclusivo Es exclusivo Porque no hay nadie más Pero igual está bien Igual está bien Igual está bien Che Diego Muchas gracias Gracias a vos Max Un abrazo grande Y que sigas haciendo cosas geniales Bueno Muchas gracias Gracias Que grande Ahí se iba Diego Y la gente de bluesmart Que son anunciantes Exclusivos Desde lejos Es verdad Entren a www.bluesmart.com Si están por viajar Y tienen ganas de comprarse una valija Yo les diría que posta Posta Entren y vean los productos Que tienen Que están buenísimos Y de paso cañazo Cuando están por comprar Meten el código De descuento Desde lejos Y se agarra un descuento Genial Para un producto De primera Háganme caso Está muy bueno Bueno Ya les contaré Escuchamos a Le Luthier Buenísimo Él le ayuda al suicida Para mí una de las mejores Una de las mejores sketch Que tiene Le Luthier Y con Seba Bornik Hablamos de grooming Ay, ay, ay Qué cosa, ¿no? Cuando está tan conectado Yo les recomiendo Que sigan las cosas Que hace Sebastián Con su grupo Lo pueden seguir en Twitter Es arroba Seba Bornik Cualquier duda que tengan Escríbanle Que es un fenómeno Y les va a dar una mano gigante Porque realmente Vale la pena hacerlo Y por último Como empezamos hablando De Male Ginsberg Termino mandándole un beso enorme A la gigantesca Malena En esta semana tan especial Y para ustedes Si llegaron hasta acá Como siempre les digo Muchas gracias Por el aguante Gracias, gracias A ustedes Por estar ahí Haciéndonos todo El apoyo que recibimos Acá desde lejos A Mati que se mejore Y con nosotros Nos vemos la semana que viene Sí, sí Nos escuchamos En el próximo episodio Desde lejos Si estás escuchando esto Desde iTunes Mándale unas estrellitas Al final Dale una recomendación A la gente que Viste que viene atrás tuyo Que no sabe qué escuchar Está bueno ver Que a los demás les gusta Y si no Entren a todos lados A Twitter Facebook Instagram Entren a todos lados Y hagan Hagan que todos sus amigos Escuchen este podcast ¿Le parece? Y hagan Lo que tengan ganas de hacer Vivan la vida Es tan corta ¿No? Hagan Está bueno estar Con quien uno quiere estar En el lugar que quiere estar En el momento que tengan ganas Entonces si no te gusta más tu esposo No te gusta más tu esposa No te sentís bien con esa persona No te gusta el trabajo Dejá Dejalo Y hacé algo que te llene La alegría La vida Porque es tan corta Lo reitero Que Viste Estar preocupado Haciendo algo Que uno no tiene ganas No tiene sentido Búsquense algo para divertirse Y pónganse felices Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max en Twitter Golden Max en Instagram Y me encuentro por ahí En Facebook también soy Golden Max Ahora me acordé Que tengan una gran semana Nos encontramos en Por acá ¿No? Espero que sí Adiós